Hola a todos, estamos en un episodio de Los Infravalorados Bueno, esta era una serie que ya había hecho hace mucho con Cicef Para los que tengan tiempo en el canal Y bueno, esta vez les vengo a traer un portero de bronce Probablemente el mejor del juego Inclusive podrá decir que uno de los mejores en la historia del FIFA Que es Gritebus de la Tipe Ligai Como están viendo ahorita es un portero que tiene 79 de reflejos Estadística estrella Un portero que a mi me encanta, la verdad Muy, muy bueno Y todas sus demás estadísticas están por los 65 Bueno, la retención está en 64 Pero tiene unas excelentes estadísticas Y créanme que vale menos de mil monedas Inclusive yo lo he visto en 200 Compra ya, 300 Es un portero muy barato Y que a mi me encanta la verdad De bueno, les voy a traer un poco aquí las ventajas y las desventajas Las ventajas es que tiene unos excelentes reflejos Una muy buena estirar Y las demás estadísticas no están nada mal Porque hay otros porteros como Dani El español que tiene 80 de reflejo Pero su colocación o su retención es de lasco Y vestirada, bueno, está regular Está por los 60 Bueno, la única desventaja que yo le veo es que su liga y nacionalidad son poco usadas Realmente ser de Noruega y de la Tipe Ligai no le favorece mucho Tiene que ser un equipo de la Tipe Ligai a fuerzas Bueno, mi calificación sería un 9 de 10 Ya que es un excelente portero Pero es muy difícil encontrarle un equipo donde den 9 de comprenetración Y bueno, como es un portero Les dejaré con una recopilación de atajadas Ojalá les guste Voy a traer el siguiente video Voy a traer el equipo donde el está Y bueno, como siempre los dejo con las atajadas Y nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!